pues mi amor te cuidas que te pasa tenemos dos días y tú te veo triste se supone que tiene que estar feliz ahí mi amor discúlpame lo que pasa es que tengo problemitas y cosas que resolver y no puedo resolverlos me entiendes no lo más que tengo que pagar un dinero en efectivo no tengo ya tú sabes me entiendes y tú esta plata mi amor para que resuelva lo que tú tienes que resolver en serio claro ay gracias princesa dale vete pues esta es mi amor te meto y eso es la mitad de los millones que yo le voy a sacar ese hombre una inversión y esa mujer tan linda andando con el colombiano y allí que está flaquito si hay mi madre flaquito si no se fue puertorriqueño si supiera lo que está pasando aquí aquí se me algo grande dios no lo quiere y cómo te sientes ha hecho me estoy sintiendo bien que digamos no también como el hotel de punta cana pero me siento bien me siento a gusto que bueno yo porque yo estoy muy muy orgullosa de tenerte aquí en mi casa ha hecho yo también de que tú me tengas en tu humilde hogar me siento bien tiene café ha hecho un poquito muchas gracias estará aquí ok está bien tranquila chile ha hecho esta tía no me gusta para nada pero tengo que hacerle creer que yo que ella me gusta para que me tenga aquí en su casa y me ayuda a encontrar colombiano pero ha hecho tío no me agrada para nada a veces quizá dar un bofetón pero me aguanto porque ahora necesito encontrar colombiano si no hace tiempo a la despachado pero qué calor de puta que hay aquí el meli churruya mira y tú eres de por acá sí soy de por aquí qué pasó tú qué tú eres macho pero dame el chiste que tú te ves bien sí muchísimas gracias a ella es meli no te estás gracias a buscar por qué me corres por qué no quiero que tú te me pegué achi tú tienes novio sí tengo novio sí yo que mal porque en verdad te ves bien qué está pasando aquí a esta foto aciéndote acá ay mira ven que este hombre sólo quería saludar no 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 y voy a decir una cosa pero déjame si tengo que estar нашей estamos progresando el colombiano me dijo que queda dinero y aparte de eso mi amor somos novios o sea que lo tenemos ahí que vinieron ahorita para que resolvieron un problemita que tenía y tú supiste que ese dinero se va a multiplicar ahora colombiano no tiene cuarto el colombiano no ha arrancado como que el colombiano no tiene cuarto si tú me dijiste a mí que el colombiano era el que más tenía dinero y que tú querías que lo chapearan y que él tenía mucho dinero y que tú querías comprar casi que tú querías la vuelta se cambió el que tiene cuarto es aquel que está allí sentado mi amor podrío el cuarto anda buscando colombianos para lucharse es verdad sí mi amor a ese que tengamos que chapea y ahora pues vamos porque yo quiero cuartos también vamos a ver esto que yo le de colombiano no tiene que multiplicar pero en dios ya yo estoy cansada de esto que me de los cuartos para que la casa y comprarme la pastora tú estás roncando mucho cuando viene a ver todo tampoco tiene la camina tiene mucho cuarta pero te propone vete a colar el cafecito a algo que tiene que quiera darse su café y tú cómo estás cuéntame de tu vida pero qué está pasando aquí se hace un segundo tú no querías saber de mí lo que pasa es que yo soy bipolar pero eso fue hace un segundo a chute la mujer dominicana son tan bipolar si somos bipolar pero tú me dijiste que yo me veía bien entonces si te ves bien pero no me empujes no me empujes pero ok vamos a conocernos pero no me gusta lo que me hiciste ahorita me trataste mal puñeta eso no importa pero eso no es flaquito ese mismo y para el colmo se está haciendo pasar polvo auricua ya tú puedes saber bueno pero esto se va a poner feo aquí vamos para allá la quito la quito pero yo no sabía que tú te llamas flaquito para mí que tú eres el boricua no flaquito